El reconocido escritor Reggio Montano y también pionero de la televisión, Ricardo Espinosa Cárdenas, murió la madrugada de este miércoles a la edad de 79 años, después de algunas complicaciones en su salud durante los últimos dos meses. Espinosa era egresado del Tecnológico de Monterrey de la Licenciatura en Economía, fue colaborador en decenas de periódicos, usuario asiduo de redes sociales, portavoz de noticias relevantes y constantemente compartía la historia de sus amigas Las Palabras. A lo largo de su vida, además, se desempeñó como maestro, actor, director de teatro y conductor de televisión. Ricardo Espinosa, tiene 20 libros publicados sobre los usos del lenguaje, y mantuvo activa por muchos años la columna, como dijo, la cual era publicada en 43 periódicos en todo el país. Entre lo más destacado en la vida de Espinosa es que fue pionero de la televisión su natal Monterrey. Ganó gran popularidad por enseñar el buen uso del lenguaje a través de su sección en la punta de la lengua. A través de las redes sociales, varios usuarios externaron sus condolencias por la partida de uno de los grandes promotores de la cultura a través del humor y acertijos, impulsores de una televisión que, más que entretener, educa.